Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del raverín. Y vamos a seguir con Francia. Una vez que hay una buena noticia, vamos a sacarle el jugo. Tuvimos entonces ayer la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias, elecciones parlamentarias anticipadas, decididas por el presidente Macron, en donde, para sorpresa general, llega primero el nuevo Frente Popular, la Alianza de Izquierda. Sacó 182 diputados. Segundo, también una sorpresa, llega el oficialismo. Se pensaba que le iba a ir mucho peor. Sacó 168 diputados. Y recién tercero, llegó el partido, la Alianza de Extrema Derecha. La agrupación nacional sacó 143. Entonces son tres bloques grandes, 182, 168, 143, que van a dominar la asamblea parlamentaria en Francia. El que llega cuarto, la derecha tradicional, los republicanos, recién 46 escaños nada más. Entonces se ve que quedaron muy relegados. Ahora, ninguno de los tres bloques que ganó, ni siquiera el que llegó primero, tiene la mayoría absoluta. Está lejos de tenerla. La mayoría absoluta son 289 diputados. Entonces le faltan más de 100 diputados a la izquierda para poder decidir sola de la formación del gobierno. Decía que era una sorpresa esto, porque las encuestas, incluso las que comentamos el viernes pasado, ponían, llegando primera a la agrupación nacional, de extrema derecha, que llegó a tercero finalmente. Y la razón de esta votación, en buena medida, se debe a que votó mucha gente. Votó el 67% del padrón. Es la participación más elevada desde 1997. Votó más gente que en la primera vuelta, un poquito más. Lo que es inusual, porque en la primera vuelta es frecuente que, mejor dicho, en la segunda vuelta, es frecuente que hay votantes cuyos candidatos no entraron en el balotaje, y digan, más si me quedo en casa. Pero acá no. En esta elección se jugaban muchas cosas importantes, eso la gente lo comprendió, y se movilizó, se movilizó sobre todo para que no ganara la extrema derecha. Es este Frente Republicano, cordón sanitario, como mencionaba Erick, que ya había funcionado en elecciones anteriores y volvió a funcionar en esta elección. Hay encuestas que indican que el 75% de los que habían votado por un candidato de izquierda que no se presentó a la segunda vuelta, votaron por un candidato del macronismo. Y que alrededor del 50% de los macronistas cuyo candidato no había entrado, o se había retirado del balotaje para apoyar al candidato de izquierda, alrededor del 50% votó a favor, un poco más del 50% votó a favor del candidato de izquierda. Entonces, esta transmisión de votos de la izquierda al centro, del centro a la izquierda, permitió derrotar en el balotaje, en la mayoría de las circunscripciones, a la extrema derecha. Esto es algo importante. Muestra que, por más de que se puedan pelear, a veces de manera muy dura, partidos como la izquierda de un lado, el macronismo del otro, estos coinciden en que la llegada al poder de una agrupación xenófoba, racista, autoritaria, que desdeña el cuidado del medio ambiente, que desdeña las políticas de género, que no respeta a las minorías étnicas o sexuales, bueno, la llegada de un partido así le haría mucho daño a Francia y a la convivencia en ese país. De este modo, de los escenarios posibles que teníamos hasta ayer, quedó de lado uno de ellos, que era que la extrema derecha consiguiera una mayoría que le permitiera gobernar, o bien porque llegaba a la mayoría absoluta, de 289 diputados no se excluía, o bien porque quedaba lo bastante cerca como para alcanzarla con el apoyo de algunos diputados de derecha, algunos tráunfugas que hay en todos los países. Pero ojo, no hay que olvidarse que la extrema derecha sacó 33% de los votos en la primera vuelta. Luego primera. Y en las elecciones anteriores, en 2022, había obtenido 19%. Entonces, cuidado, hay una progresión importante. De 19 a 33%. ¿Qué hizo que Marine Le Pen dijera, bueno, no ganamos, pero es solamente una postergación de nuestra victoria? Quedó, en todo caso, tercera esta vuelta, no va a poder formar gobierno. Lo que no queda claro es quién podrá formar gobierno y qué tipo de gobierno sería. Puesto que no hay mayoría absoluta de nadie, hay tres posibilidades. Una es que haya un gobierno de minoría, otra que haya un gobierno de coalición y otra que haya un gobierno de tecnócrifos. El gobierno de minoría es aquel en donde un partido o alianza con mayoría no absoluta, mayoría relativa, nombra al primer ministro y al gabinete y gobierna mientras la mayoría del parlamento, que no pertenece a ese partido, no vote una moción de censura. O sea, si se quedan piolas, si se abstienen, puede gobernar un gobierno de minoría. Si se vota una moción de censura, entonces el gobierno cae y hay que formar. La otra posibilidad, gobierno de coalición. Supondría que llegan a un acuerdo, por ejemplo, el nuevo Frente Popular y Juntos, Ensemble, la coalición del macronismo. Y sí, entre los dos, si se pusieran de acuerdo, habría una mayoría absoluta. Sería como las grandes coaliciones, la grosse coalición que forman en Alemania ocasionalmente los socialdemócratas de un lado y los cristianos demócratas socialcristianos del otro. Y si ninguna de estas dos posibilidades, gobierno de minoría o gobierno de coalición, prospera, entonces se podría instalar un gobierno de tecnócratas. Este gobierno debería durar por lo menos un año, porque el presidente no puede disolver el parlamento y llamar a nuevas elecciones sin dejar pasar un año respecto de las elecciones antiguas. Mientras no se forme gobierno, va a seguir el actor primer ministro, Gabriel Atal, por más de que hoy haya presentado su renuncia. Y sería un gobierno para despachar los asuntos corrientes. La pelota la tiene ahora Macron. Es él el que tiene que ofrecer el puesto de primer ministro y puede elegir al que quiera. Claro, ese primer ministro luego tiene que ser aceptado, o por lo menos no rechazado, por el parlamento. Los dirigentes del nuevo Frente Popular reclaman que Macron les encargue a ellos la formación del nuevo gobierno, ya que es la alianza parlamentaria con mayor número de diputados. Podría elegir a Mélenchon, el líder de Francia Insumisa, y es el que obtuvo más estaños. Podría elegir al presidente del Partido Socialista, Olivier Faure, que viene después. Podría también elegir a la líder de los ecologistas, Marine Tondelier. En todo caso, lo que dicen Mélenchon y Ford, claramente, es que lo que corresponde es que el nuevo Frente Popular encabece el próximo gobierno para aplicar el programa. Aplicar, no más que el programa, pero todo el programa. Es un programa cuyo eje es la justicia social. Plantea, indexar los salarios sobre la inflación, aumentar el salario mínimo de 1.400 euros a 1.600 euros netos, un aumento del 14%. Bloquear precios de energía y de alimentos. La gratuidad integral de la escuela, que incluya merienda, transporte, útiles escolares. Construir 200.000 viviendas públicas por año. Crear 500.000 nuevos lugares en las guarderías infantiles. Otorgar licencia para las mujeres durante la menstruación, en la administración y en todas las empresas. Respecto del medio ambiente, otorgar ayudas para mejorar la aislación térmica de los inmuebles. Prohibir el glifosato. También plantea dar marcha atrás con la reforma previsional de 2023 que llevaba la educación mínima de jubilación a los 64 años. La idea es volver de manera progresiva a la edad de 60 años para jubilarse. Claro, muchos dicen, pero todo esto cuesta mucha plata, no es un responsable. Bueno, pero plantean en el programa el nuevo Frente Popular plantea restablecer el impuesto sobre las grandes fortunas que eliminó Macron y hacer más progresivo el impuesto sobre los ingresos y sobre las herencias, o sea, impuestos directos. También plantean imponer beneficios extraordinarios a las empresas, en particular las agroindustriales y las de distribución, tanto en Francia como a nivel europeo. Y también eliminar exenciones fiscales ineficaces, injustas y contaminantes. Lo que acá en Argentina llamamos el gasto tributario, los regalos a las empresas. En política internacional plantean el reconocimiento inmediato del Estado palestino, también poner fin a los tratados de libre comercio. Quieren anular la legislación de Macron que endureció las condiciones para inmigrantes y demandantes de asilo. Y en cuanto a temas institucionales, plantean pasar del actual modo de escrutinio mayoritario con segunda vuelta, un diputado por circunscripción, pasar a un esquema de escrutinio proporcional en las elecciones legislativas. Por último, plantean llamar a una asamblea constituyente con la elección popular y terminar así con la Quinta República para hacer a la S. Hay que ver si un gobierno del nuevo Frente Popular consigue la aprobación del Parlamento o por lo menos no la censura. La llave de esto parece tenerla el actual oficialismo y el actual oficialismo va a tratar de negociarlo. Lo más probable es que proponga un gobierno de coalición con ministros propios y eso puede no ser aceptable por lo menos para parte del nuevo Frente Popular en particular para Francia insumisa. Pero también los socialistas los ecologistas dijeron miren es nuestro programa no queremos seguir con la política del macronismo que fue derrotada en estas elecciones. Entonces un gobierno de coalición con ministros macronistas es muy poco probado. Lo que pueden intentar desde el macronismo es dividir al nuevo Frente Popular decirles bueno dejemos de lado a la Francia insumisa que es demasiado radical vamos radical en el sentido de extremista vamos a proponer una coalición con los socialistas ecologistas con nosotros más algunos grupos sueltos y le podrían ofrecer el puesto de primer ministro a un socialista o a la líder ecologista. Tampoco es sencillo es poco probable que socialistas y ecologistas traicionen de esta manera el nuevo Frente Popular y su programa. La otra posibilidad que tiene el macronismo sería decir bueno ok vamos a dejar que haya un gobierno de izquierda pero que el primer ministro no sea Melanchon y nadie de Francia insumisa y que algunas cosas del programa las dejen para más adelante. En este caso es posible que acepten un gobierno de minoría al nuevo Frente Popular al que posiblemente traten de sabotear para dentro de un año tomarse revancha. Tenemos entonces muchas incógnitas. Francia navega por mares desconocidos. Zafó Francia zafó por ahora de un gobierno de extrema derecha pero hay que ver si los grupos políticos que lo evitaron van a ser capaces de responder a las demandas sociales que impulsaron al neofascismo no nació de un repollo la extrema derecha se nutre de la falta de respuesta a los problemas sociales y aquí los grupos la responsabilidad de los grupos centristas es muy alta van a aceptar que la izquierda que ganó las elecciones pueda gobernar pueda aplicar el programa que llegó primero o van a sabotearla y de este modo allanar el camino de la extrema derecha como tantas veces han hecho los países los partidos centristas en la historia como ha hecho como está haciendo ahora el partido radical en la Argentina continuará la extrema la extrema Gracias por ver el video.